¿Estás pensando en invertir en insumos de la construcción? Te presentamos el lugar ideal, Alemana Mercado de la Construcción. Por eso Red TV Shop vino hasta la Expo Cruz para hablar con Mariela Rojas de las ofertas y promociones que tenemos en este mes. Adelante. Así es, los invitamos a todos los que desean invertir en el primer mercado de la construcción y la ferretería ubicado en la zona norte de mayor crecimiento en Santa Cruz. Estamos en la avenida Alemana con un predio de aproximadamente 8.000 metros. Tenemos más de 300 locales comerciales, tenemos parqueo, no va a haber pena de poder estacionarse porque tenemos más de 300 parqueos, financiamiento directo y por feria. Por feria tenemos una ganga, el 10% de descuento en nuestros precios. 10% de descuento, tome nota. Y si usted quiere adquirir uno de estos locales, ¿dónde debe dirigirse? Bueno, tenemos nuestras oficinas en la avenida Las Américas, 195. ¿Quiere saber más? Llame ya al teléfono que tenemos en pie de pantalla. Y quédese con nosotros a ver la mejor programación en Red TV Show.